Cuánto tiempo compartiendo el corazón Que he entregado y se desgarra en este adiós Dime vida, cuántas veces sucedió Que la vida te paga con desamor Un minuto para amar Que la vida se nos va Si te vas, ¿a dónde irás? No importa si te quiero ¿Quién vendrá? Será igual El peso de su cuerpo Dime tú, ¿quién me verá? El vino de tu adentro Solo me quedará Vivir de tu recuerdo Muy adentro Sé que todo terminó Y el silencio Inunda mi corazón Dime vida Cuántas veces sucedió Que la vida nos paga con desamor Un minuto para amar Que la vida se nos va Y se nos va Si te vas, ¿a dónde irás? No importa si te quiero ¿Quién vendrá? Será igual El peso de su cuerpo Dime tú, ¿quién me verá? Dime tú, ¿quién me verá? El vino de tu adentro Solo me quedará Vivir de tu recuerdo Y yo voy Persiguiéndote Como un loco En mis sueños No, 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 no Un minuto para amar Que la vida se nos va Y se nos va Si te vas, ¿a dónde irás? No importa si te quiero ¿Quién vendrá? Será igual El peso de su cuerpo Dime tú, ¿quién me verá? El vino de tu adentro Solo me quedará Vivir de tu recuerdo Si te vas, no, 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 no Si te vas, no, 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 no Si te vas, no, 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 no Gracias por ver el video.